Mi pensamiento vuela como un palo Mi pensamiento vuela como un pájaro herido La verdad es como una canción en mis oídos Pasos tan pesados, una piedra en el camino Y la fuerza que hay en mí jamás se acabará El viento sopla a mi favor Y arrepentimiento aquí no hay Y pronto olvidaré lo que pasó Y esta fuerte llama que arde en mí La lluvia borrará La soledad me tiene en medio a todo lo que siento La lágrima se escurre, solo pienso en los recuerdos Una fuerte tormenta que ha llegado desde lejos Y la luz que hay en mí Nadie puede borrar El viento sopla a mi favor Y arrepentimiento aquí no hay Y pronto olvidaré lo que pasó Y esta fuerte llama que arde en mí La lluvia borrará La lluvia borrará El viento sopla a mi favor El viento sopla a mi amor Y arrepentimiento aquí no hay Y arrepentimiento aquí no hay Y pronto olvidaré lo que pasó Y esta fuerte llama que arde en mí La lluvia borrará La lluvia borrará ¡Ah! ¡Gracias!